Gracias. 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 Dennis, en la escena de este video, creo que tiene un cabildo un cabildo. ¿... esto es un cabildo? Es lo que es la indica pues el cabildo? Toma Sirena. ¡Sif! 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 No es un saludo. ¿Eso que hay que dar un poco? ¿Puedo decir bien? Sé que tamo aquí que le pude, ¿está bien? ¿Está bien? Te he escuchado. ¡Atención! La prueba no ha terminado. Estamos preparando nueve minutos. ¿Por qué miráis 9 minutos? ¡Emos , estamos muy contentos! ¿Se acuerdan de cómo se sostenible por lo que vamos a hacer? ¿Han? ¿Puedes entender ¿pós estas piezas en esta pará? ¿Pós estas piezas en esta pará? ¿Pós estas piezas en este camino? ¿Puedo hacer eso en este mundo? No, lo sé, ustedes están bien. Entonces, yo soy más bien más que más que más estresar. Por eso, en tres minutos, ustedes están listos con sus sus cosas. Miguel, me quiero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete cómo se lo hace! ¡Mas esta batiste! ¡Epi tēlūs! ¡Thesis! ¡Ci y Rosanna! ¿Por qué es Rosanna? ¡Edó heme! ¡Pu es su! ¡Suscríbete! ¿Estás en táxi? ¡Né! ¡Sigura! ¡Né! ¡Okey! ¡Ap tu finales, por favor! ¡Thesis! ¡Musiquí! ¡Oh, sí! ¡Okey! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Están ganando bapa, bapa, bapa Están ganando bapa, bapa, Bapa ¡Va es el paciencia del p romanceมา, la ciencia de Okay, de Prata. ¡S un viejo parade, recuar está mode una ronda entonces ¡Va te abone la primera오�cción, Rocío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Qué ha hecho aquí? ¿Pero qué ha hecho aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué fuera, des banito, tengo siempre que la mano sonera, meeminiman para unos créecos, porque es la mente, los métieros estaban exquisados y expresados, los margenos y expresThenå, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Atüng de el video! ¡The corners de no cette solución! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que se dice? ¿Voy? ¿Lo escuchamos todos? ¡Né! ¿Ahora es la mejor crítica que puede escribir? ¡Bien! 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 Y luego dice que toda la pasación era... ... ¡SIGRONISTICIQUE! ¡Panástecos, sin almas, y con excedentes! ¡Panástecos, sin almas, y con excedentes! Es heredicó y anaflindicó, silonistícó. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Es heredicó y anaflindicó, es heredicó y anaflindicó. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Las oraciones que hicieron a todos hicieron Las que me ayudaron a hacer ahora Y a las que me esperen Seguiste en el final y para nosotros ¡Vamos! 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 ¡Bom, bom, bom! ¡Daniel! 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 ¿Por qué, Songs. ¿Gracias por qué? ¿ Por un punto tennado, una compatible con sus fuente? Volgráanse por esta oportunidad. ¿Por qué? Jun Grac emphasis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Panudo, mi no veo nada! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! ¡No! 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 ¿Qué es eso? ¡No sé! No me puede ser. ¡Tienes debería ser! ¡No! ¡No puedo verlo! No puedo creerlo en esta momento. No quiero que me quede, no quiero que me quede. No quiero que me quede, no quiero que quede. Me quede. Vamos a una vuelta. No me cuesta. Mi amor, me quede. Me quede bien, me quede. Me quede bien, me quede. ¿Ca lo entiendo? Sí, sí. No me quede. Buenas noches. Lozana. Tú eres una buena idea. Sí, me quede. Sí. No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sagapa 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 A ¡Gracias! Y algo que necesitaré, voy a pelear, voy a beber, voy a beber, voy a beber. Daniel, 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 te amo. Aplausos 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 Típota de se glitoní Tó'xer a afinar la fe, oti pote sube, a mi lo sigurruces Ya'n a me hekdikidís, to diapolo, a ti psichis su da pulúces Ómως, a lo de bohris, loa, tóra na kriftís Tó'xer tanico su siedio, a dote l'ioni ...tipo ta de se glitonii. Sbiiiinii tiis psichis... ...o fos... ...y ola mavrizoune... ...teno na káno mono kako... ...mono ma káno kako... ...te mandego... ...a la osia... ...a todo martirio... ...del jol mievo... ...te mandego... ¡Gracias por ver! 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 ¡No me acompás! ¡Ah! ¡Dania! 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 ¡Stavate! ¡Figa! ¡Figa! ¡Soré! ¡Gracias! ¡Figa! ¡Figlas! ¡Dania! ¡Figlas! ¡Figlay! ¡Figlas! ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.